Hoy estamos continuando con una serie maravillosa que hemos titulado Una fe viva basada en la carta que escribió el hermano Santiago que era medio hermano de Jesús Lo interesante es que esta es una carta como decíamos que comenzamos la semana pasada Que es una carta pastoral llena de muchos mini discursos de muchos temas Hoy vamos a tratar un tema que es el tema de la tentación Interesante vamos a entender por qué Santiago lo conecta con las pruebas Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado palabras que se escriben igual Que suenan igual pero que significan algo completamente distinto Y ese distinto se lo da el contexto en la frase donde se Y voy a darles unos ejemplos que quizás hay uno clásico que ustedes quizás han escuchado No es lo mismo me río en el baño que me baño en el río Es el mismo río verdad pero el primero tiene que ver de carcajadas de risa Y el segundo tiene que ver con agua Hay otro que es Tomás vino de blanco El vino de blanco que es diferente a solo Tomás vino blanco Mismas palabras mismo Tomás mismo vino pero diferente ¿Qué tal este? El burro de mi viejo es diferente a mi viejo es un burro ¿Verdad? Este quizás también es clásico La tormenta se avecina no es lo mismo que la vecina es una tormenta Este me dio de un hermano de la iglesia no voy a decir el nombre Dice mi esposa siempre sale con su cara arreglada No es lo mismo que qué cara sale siempre mi esposa arreglarla ¿Verdad? Completamente diferente El autor no lo puedo decir quién es pero El punto es que tenemos estas frases Que tienen palabras que suenan igual Se escriben igual Pero es el contexto el que les da el sentido Y esto es precisamente lo que Santiago va a hacer en ese día Porque él tiene una palabra que él escribe en el griego Una palabra griega Que en el griego se escribe igual y suena igual Pero cuando se traduce al idioma español Inclusive cuando se traduce al idioma inglés Se pueden utilizar dos palabras diferentes Según el contexto que las quiera utilizar Santiago Según la influencia o la intención que tenga Santiago al escribir Así que hoy Santiago nos va a clarificar Tres cosas relacionadas con las tentaciones Tres cosas Si de pronto alguna vez usted ha sido tentado Si piensa ser tentado Si quiere averiguar lo que significa en realidad la tentación Este mensaje es para todos nosotros Así que la primera cosa que voy a compartir con ustedes La primera cosa que Santiago quiere clarificarnos Está en la pantalla Es cuál es la diferencia entre pruebas y tentación Qué diferencia hay entre una prueba y la tentación La semana pasada comenzamos con ese tema de las pruebas Y nos dimos cuenta que las pruebas tienen una naturaleza progresiva Comienzan en un lugar Y terminan en un lugar Dios las permite o las causa Y siempre decíamos que Dios las permitía O las causaba con un propósito Bueno Que el propósito de Dios siempre era producir algo maravilloso De que Dios Y cantábamos esa canción De que Dios siempre estaba obrando A nuestro favor Entonces básicamente voy a ponerles en la pantalla Un diagrama de la progresión de lo que es una prueba Comienza así una prueba Y hay una con una flechita Ahí está Una prueba Es realmente una prueba de fe Por eso esta serie se llama una fe viva Porque Dios está probando continuamente para nosotros No para Él Para nosotros Que realmente la fe que tengamos Es una fe viva Una fe de salvación Una fe genuina Pero también utiliza las pruebas para venir Y estirar nuestra fe Decíamos para mejorar Nuestra musculatura espiritual Y que nos enseñaba Que la manera en que reaccionamos a las pruebas Es bien importante Y que podemos considerarlas Como un tiempo de sumo gozo Precisamente porque es para nuestra bendición Veíamos nosotros entonces Que las pruebas producen paciencia Que era la capacidad de soportar Era un tiempo especial Donde podíamos esperar alegremente Nos llevaba a ser perfectos Que hablaba de madurar Y de estar completos Que no nos faltase nada Que fuésemos como un juego O un rompecabezas completamente armado Vamos a ver Que es lo que Santiago le va a agregar a eso Que nos va a ayudar a encontrar la diferencia Entre lo que son las pruebas y las tentaciones Y Santiago por eso comienza hablando De algo muy importante Él nos va a mostrar que la tentación Así como las pruebas tienen una progresión Una naturaleza progresiva Van de la A a la Z De uno al diez Las tentaciones también tienen una progresión Y después las vamos a comparar al final Para que podamos verlas a las dos Las pruebas y la tentación juntas Y podamos entender Así que vayamos a nuestro texto guía para hoy Que está en Santiago 1 Versículo 12 Que dice así Esta primera palabra ¿Se acuerdan? Bienaventurados ¿Dónde se acuerdan? Haberlo oído antes El sermón del monte Por eso decíamos que Santiago muchas veces utiliza Las ilustraciones de Jesús Cuando está hablando De ese sermón del monte Bienaventurados ¿Qué es? ¿Qué es lo que estamos? Bienaventurados El varón que soporta la qué? La tentación Porque cuando haya resistido la qué? La prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido A los que le aman Versículo poderosísimo En este versículo Notamos que hay dos cosas diferentes Santiago nos habla de soportar La tentación La tentación siempre tiene una connotación Una inclinación negativa Y también habla de resistir la prueba Y la prueba siempre tiene una connotación Una inclinación positiva Vemos dos cosas en el mismo pasaje Lo más interesante es que En el griego La palabra griega que utiliza Santiago allí Es la palabra peirasmos Peirasmos Y esa palabra suena igual Y se escribe igual En el griego Pero se puede utilizar dos palabras diferentes Cuando es traducida al español O cuando es traducida al inglés Es decir, Santiago está utilizando Un juego de palabras Así como cuando me río en el baño Y me baño en el río Porque cuando vemos esas dos palabras Puestas en el contexto Una es una carcajada La otra tiene que ver con agua Aquí vamos a ver que cuando Santiago pone La palabra peirasmo Griega En la frase Le da un sentido diferente Por un lado Le va a dar el sentido de tentación Y en otro lado Le va a dar el sentido de prueba Así que Santiago Lo primero que dice Santiago Es bien aventurados El que soporta La tentación En este contexto Lo que Santiago quiere resaltar Es que lo que sea Lo que sea Que esté sucediendo No es una prueba de Dios Sea lo que sea Ese evento Ese evento Ese situación Ese circunstancia No es una prueba de Dios Es una tentación Aunque inicialmente comience Como una prueba Cuando uno utiliza La palabra tentación En este contexto Es una tentación Y no es una prueba Aunque haya comenzado Como una prueba Y quizás La primera pregunta Que nos hacemos es ¿Qué es la tentación? Les voy a dar algunas ideas De lo que es la tentación Primero La tentación Es una oportunidad Escuchen bien Es una oportunidad Para pecar La tentación Es una oportunidad Para pecar Durante la prueba Pero que no proviene De Dios Es una oportunidad Que tú y yo tenemos Para pecar Pero que no proviene De Dios Pero también La tentación Es un estímulo Es un estímulo Que provoca En la persona En ti y en mí Las ganas De hacer algo Provoca en ti y en mí Las ganas De hacer algo Pero Es un estímulo Que si yo abrazo Si yo lo entretengo Termino Pecando Además La tentación Ofrece Ustedes lo saben Ofrece una satisfacción Inmediata Una gratificación Inmediata Porque es muy Atractiva Pero ofrece Esa satisfacción Inmediata A través Del engaño Entonces tenemos Una idea Les garantizo Que a medida que avanzamos Esto se va haciendo Más fuerte Y más claro En sus mentes Así que primero Lo que dice Santiago Dice es Bienaventurado El que soporta La tentación Él utiliza allí La palabra Tentación Y no prueba Porque el contexto Nos dice Que el que soporta La tentación Esa palabra Soportar En el lenguaje Original En el griego Original Es la misma palabra Que utilizamos La semana pasada Para definir Paciencia Y que decíamos Que era la paciencia Era la capacidad Para soportar Eran las fuerzas Para esperar Santiago nos está diciendo Que las tentaciones Necesitamos tener El mismo tipo De fuerzas Que utilizamos Para soportar Las pruebas La misma fuerza Que utilizas allá Para las pruebas Tráela aquí Para poder esperar Porque ¿Qué es lo que sucede En la tentación? Que no esperamos ¿Por qué es que nos vamos Detrás de una tentación? Porque no esperamos Sale el nuevo teléfono Y queremos tenerlo Inmediatamente Hay algo que nos inclina Allá Y no esperamos A que Queremos Por eso dice La fuerza Para esperar Es lo que él está Hablando allí Es una Es una fuerza Para esperar Y para poder Perseverar Firme Ante la tentación Busca Esa fuerza Para poder Perseverar Firme Ante la tentación Sin caer Ese es el contexto Que Santiago le da En el griego Y por eso escoge La palabra Tentación Pero además Hay otra palabra Que es la palabra Prueba Santiago dice algo Totalmente diferente Él dice lo siguiente Cuando hayamos Resistido La prueba Dice Cuando hayamos Resistido la prueba Entonces ustedes Van a tener Un premio Un premio Que van a recibir Que es la corona De vida Entonces A esa frase Prueba Le atribuye Le da un premio Que es el premio De la corona De vida Y por eso Utiliza la palabra Prueba Y no la palabra Tentación Eso nos ayuda A nosotros A entender O a confirmar Que Santiago Se está refiriendo A dos términos Como cuando dice Me río en el baño Me baño en el río Aquí la palabra Que traduce Como tentación Tiene su contexto Y la palabra Que utiliza Como prueba Tiene su contexto Y esto que está diciendo Dice A la prueba Le doy un premio Pero no se lo doy A la tentación ¿Se dan cuenta Lo que está haciendo Santiago? Para poder definir La siguiente Dios no premia Que tú y yo Soportemos La tentación ¿Por qué? Porque Dios no prueba Con tentaciones Y por lo tanto No puede premiar Cosas pecaminosas No puede premiar El que no cura La tentación Porque no vienen De él Entonces dice Eso no le va a premio Lo que Dios hace Con la tentación Es que te dice Cosas buenas Te dice Bienaventurado El que soporta La tentación Te dice Hermano Va por un buen camino Sigue adelante El premio A la prueba Pero la tentación Te anima Y te dice Bienaventurado ¿Y qué significa Ser bienaventurado? Significa ser Dichosos Felices Ustedes Supremamente Bendecidos Ustedes Que soportan La tentación ¿Estamos? ¿Vemos la diferencia? Así que Dios No recompensa Que soportes La tentación Pero si Recompensa Las pruebas ¿Cuándo? Cuando hayas Resistido Las pruebas Recibirán Una corona Y dice Una corona De vida Que Dios Le da A los que Lo que A los que Lo aman A los que Lo aman En otras palabras ¿Quiénes son? La pregunta Al revés ¿Quiénes son Los que Aman O demuestran Amar a Dios? Son los que Reciben el premio ¿Y quiénes Son los que Reciben el premio? Los que Resisten La prueba Fíjense bien Que interesante No son los Los que Tienen como La tentación Los que Reciben Resisten La prueba Son los que Reciben El premio En otras palabras Santiago Nos está Mostrando Que nosotros Podemos Demostrar Nuestro amor A Dios A través De nuestra Alabanza Como lo Hicimos Hoy A través Del servicio A través De las Ofrendas Pero también Podemos Demostrar Nuestro Amor A Dios Al no Caer En las Tentaciones Es decir Al soportar Las tentaciones Y permanecer Fieles En las Pruebas Ahí está Todo el Paquete De lo que Santiago Quiere decir En ese Versículo Entonces Agreguemos Lo que Hemos aprendido Lo siguiente En otras Palabras Agreguemos Lo que Hemos aprendido En el Proceso De esto A la Definición Que teníamos De prueba Y aparece Nuevamente La palabra Prueba Es una Prueba De fe Perfecto Entonces La prueba No solamente Es una Prueba De fe Hemos aprendido Hoy Que entonces La prueba También es Una prueba De amor Para que Para producir La paciencia Para llevarnos A madurar Para estar Completos Y nos da La corona De vida Entonces Hemos agregado A esta Frase De prueba Le hemos agregado La prueba De amor Y le hemos agregado La corona De vida Y ahí está Bien clara Una definición De Santiago Para ustedes Y para mí De lo que Significa Las pruebas Con que objetivo Porque ahora Nos va a diagramar Nos va a mostrar La tentación El paso Progresivo De la tentación Y después Las voy a comparar Para que tú Y yo salgamos Tan claros De la diferencia Entre las pruebas Y las tentaciones Así que Santiago Lo primero que hace Es nos clarifica La diferencia Entre prueba Y tentación Segundo Que aparece en la pantalla Santiago nos va A clarificar El proceso De tentación El proceso De tentación Semana pasada Nosotros aprendimos Que las pruebas De Dios Son Pruebas que son Causadas O permitidas Por Dios Y tienen el objetivo De hacer algo Bueno Pero esa misma Palabra Prueba En el lenguaje Original También significa Evaluar Examinar Como cuando Un profesor Te hace un examen O una prueba Académica Está evaluando Y lo que Santiago quiere Mostrarnos hoy Es que Dios Continuamente Te está Evaluando A ti Y a mí Nos está Evaluando No solamente Son las pruebas De la vida Que es difícil No, no Continuamente En el diario Andar Todo evento Todo lo que decimos Todo lo que pasa En nuestra vida Es una evaluación Es un examen De vida Porque Dios Está evaluando Tu carácter Tu fidelidad Tu integridad Tu virtud Tu constancia Todo esto Lo está evaluando Porque quiere sacar Esa corona De vida Para ti ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense El punto de todo esto Es lo siguiente Un mismo evento Un mismo evento O una misma circunstancia Pueden llegar a producir Dos cosas diferentes Un mismo evento Puede producir Dos cosas diferentes Puede producir La prueba Y que puede convertirse En una tentación Un evento Que puede ser una prueba Para evaluar Puede convertirse En una tentación Dependiendo De como Tú y yo Reaccionamos Que tremendo ¿Verdad? Por eso Su andar diario Debe estar evaluando eso Estoy en una evaluación Continua En un examen Continuo Y usted quiere salir Bien calificado De esa evaluación No solamente Es de pronto Allí, allá No, no 24 horas 7 Tú y yo Estamos siendo evaluados Adán y Eva Cuando Dios Puso a Adán y Eva En el huerto Él puso El árbol de la vida Y del bien y del mal Perdón El árbol del bien y del mal Lo puso como una prueba De fidelidad De constancia De obediencia Con un objetivo bueno De parte de Dios Pero vino La serpiente Escuchen bien Y convirtió La prueba En una oportunidad De tentación Dios puso una prueba Una evaluación Allí en el mercado Del Edén Y entonces vino La serpiente Y le dio la vuelta Y la convirtió En una oportunidad Para ser tentado Si quisieron Adán y Eva La abrazaron Decidieron abrazar Algo que era una evaluación Y ellos En su proceder La convirtieron En una prueba Entonces Tenemos que entender Lo siguiente La manera en que tú Y yo reaccionamos A las pruebas Siempre 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 Es una oportunidad Para abrir Para abrir la puerta A la tentación Siempre que haya Una prueba O una evaluación De parte de Dios Hay en algún lugar Una oportunidad Para abrir la puerta A la tentación Y fíjense bien La pregunta sería ¿Quién dirige Las pruebas? ¿Quién dirige Las evaluaciones De la vida? Pues sabemos Y repetimos Dios es quien dirige Toda prueba Y toda evaluación Ya sea que las permita O las causa Él sabe Para qué son El tiempo Que van a durar Él sabe la intensidad Que deben tener Las pruebas Él sabe Lo que específicamente Esa prueba Va a producir En tu vida Aparte de la paciencia Hay algo específico Que Dios está tratando De producir En tu vida Él sabe todo eso Pero Santiago Va a clarificar Que así como Dios Es quien dirige Las pruebas Y las evaluaciones Santiago va a clarificar Que Dios No es quien dirige Las tentaciones Bien claro Dios No dirige Las tentaciones Vayamos a nuestro texto Guía Santiago 1.13 Que dice así Cuando alguno es que Tentado No diga No diga No le eche la culpa Que es tentado De parte de Dios Porque Dios No puede ser tentado Por el mal Ni Él tienta A nadie Dios No es el autor Intelectual De las tentaciones No es quien dirige Las tentaciones Y les voy a dar Una ilustración Que nos va a ayudar A entender esto Y la vamos a utilizar A lo largo De este mensaje Imagínense Que en un colegio cristiano Hay un maestro Que está haciendo Una evaluación Un examen De fin de año Para saber Cuáles de sus alumnos Pasan al siguiente Nivel académico Pasan al siguiente Grado Escolar Es una prueba académica El salón Donde se va a hacer El examen Está allá Y allí hay un baño En ese baño Alguien está vendiendo Las respuestas Correctas A ese examen Que está allá ¿Verdad? Es una oportunidad Es una oportunidad De abrir la puerta A la tentación Para algunos alumnos Es una tentación Que estimula El deseo Que tenga Algún estudiante De tener que pasar El año Va a estimular A uno O varios estudiantes Que tengan La necesidad De pasar El año Y fíjense bien Que es un mismo evento Examen O prueba Con dos posibilidades De hacer el bien Y hacer el examen O hacer trampa Y pecar Estamos hasta ahí Ahora fíjense El alumno Que hace la prueba Y la pasa Va a pasar Al siguiente nivel Y cuando llega A ese nivel Va a tener Más pruebas académicas Y más pruebas académicas Hasta que termine Después sigue la universidad Lo que sea Siempre van a haber pruebas Si él No llega A pasar la prueba Lo peor Que le pasa A ese muchacho Es que le toca Repetir el año Ahora Fíjense bien Si alguien Es tentado A comprar Las respuestas Pero no lo hace No ha pasado nada Fue tentado Pero no las compró No ha pasado nada Pero si las compra La respuesta Y lo cogen Con las respuestas En su mano Lo echan del colegio Es decir Su condición Fue peor Que haber perdido El año Las tentaciones Siempre son Para destruirnos Para llevarnos A un lugar Peor De lo que Dios Está tratando de hacer A través de nuestras pruebas En otras palabras Siempre es mejor Ir con la prueba A pesar que la prueba No salga como uno espera Dios dice Que eso es mejor Que ir Por el resultado De las tentaciones Fíjense lo siguiente Así como la prueba Académica Fue dirigida Por el profesor Para probar Lo que un alumno Dice saber En forma similar Las pruebas De Dios Son dirigidas Por Dios Para probar Nuestra fe Y nuestro amor Lo hemos dicho Esto simplemente Para que entendamos Por qué aparecen Las dos al tiempo Así como La venta De respuestas No fue dirigida Por el maestro Aunque si dirigió La prueba Académica En forma similar Dios tampoco Dirige las tentaciones Aunque si dirige Las pruebas Les estoy diciendo Lo mismo repetidamente Para que puedan entender En sus mentes La diferencia Entre las pruebas Y las tentaciones Las pruebas Son de Dios Y las tentaciones Son oportunidades Puertas Para entrar Dentro de una prueba La pregunta Que quizás tú y yo Nos hacemos Es la siguiente ¿De dónde Vienen las tentaciones? ¿De dónde Vienen De dónde se producen? ¿A quién Se las podemos Atribuir? ¿Vienen al caso Del maestro? No ¿Vienen del colegio? No ¿Vienen de la prueba Académica? No ¿Vienen de los mejores Alumnos que siempre Saca A? No La tentación Se produce En el alumno Que tiene el deseo Desesperado De pasar el año Escúchenme bien La tentación Solo se produce En ese alumno Que tiene el deseo Desesperado De pasar El año No en el que Siempre saca A Así que Si el que Está vendiendo La respuesta Se encuentra Con un salón Que todos son Grado A El tipo Pierde el negocio No hay quien Le venda A pesar de que Tenga las respuestas ¿Se dan cuenta? Entonces con eso En mente Ahora Santiago Nos dice De dónde Viene la tentación Y continuemos Con nuestro texto Guía Santiago 1 14 Al 15 Que dice así Ya le dijo Que no es Dios Dice No es Dios Sino Sino Que cada Uno Y donde dice La palabra Cada uno Ahí en la pantalla Quiero que ponga Su nombre Yo voy a poner El mío Sino que Andrés Es que Es tentado Cuando de su propia Conscupiscencia Y esa palabra Se las voy a explicar Porque Preferí utilizar Esta versión Porque es más grande Que la palabra Que las nuevas versiones Traducen Cuando de su propia Conscupiscencia Es Uno Atraído Dos Seducido Entonces la Conscupiscencia Después de que Ha concebido Número tres Da a luz Al pecado Y el pecado Siendo consumado Da a luz A la muerte Cuatro Yo les voy a explicar Esto y ustedes Van a salir siendo Unos expertos En tentación Expliquemos Para comenzar Lo que es La tentación O que perdón La conscupiscencia En el griego Esta palabra Conscupiscencia Significa Epitsumia Epitsumia Ok Y epitsumia Significa Codicia Significa Pasión Significa Deseo Significa Anhelo Apasionado Por lo Prohibido La mayoría De traducciones Modernas De la Biblia Solamente Utilizan La palabra Deseo Si usted Simplemente A manera De entender Que es una Conscupiscencia Quiero reemplazarla Por la palabra Deseo Es Deseos Apasionados Deseos Pero quiero que Vean que Esta palabra También tiene La codicia Y tiene La pasión Y tiene Algo Que es Prohibido Que no lo dice Simplemente La palabra Deseo Ahora fíjense bien Cada uno De nosotros Tiene su propia Conscupiscencia Lo afecta Lo afecta A cada uno Aunque cada uno Tenga Diferentes Conscupiscencias Pero la Conscupiscencia De todo Es Muy similar Y aquí es donde Empiezo a sacar Mis juguetes Todos los que tengan Tarjeta azul Levanten la tarjeta azul Solamente la tarjeta azul A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve O no Ok hermano Perfecto Pueden bajarla Les voy a leer Y esto es simplemente Hipotético Esto significa Que usted tiene Conscupiscencias De inmoralidad sexual De impureza De glotonería De avaricia O de drogas No se ofendan Es simplemente Para que vean Pero se vio Cuantos de ustedes Había Cuantos de azules Había Pero no lo saben Y se lo van a decir Uy hermano Yo La inmoralidad sexual Hermano Aquí está mi tarjeta Ok La amarilla Quienes tienen Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Otras personas Seis Siete Ocho Ok Conversaciones necias Mentir Robar Avaricia Chismoso Ok Y la última La verde Quienes tienen la verde Mira que bueno Muy pocos verdes Se dan cuenta Esto es interesante Esto es interesante Aunque hay una que se parece La azul y la verde Pero no importa Pero está bueno para el ejemplo Ira Enojo Irrespeto Malas palabras Y blasfemia Lo importante resaltar Es que Su conspicencia Es diferente Al que está al lado Pero puede ser igual Al que está En la misma sala Son humanos Hermanos Lo que quiere decir Dios Son hermanos Son humanos Y esto está pasando A nivel del mundo Ahora Fíjense La pregunta es ¿Cómo entra Esa conspicencia En mi vida? Bueno En este caso Mónica le dio la tarjeta Pero no le echen La culpa a ella El punto es Que ¿Cómo entran a mi vida? Bueno Todos tenemos Una torre de control Interna Que muchos llaman El corazón O el alma El punto es Una torre de control Que tiene tres trabajadores Uno que se llama La voluntad Otro que se llama Las emociones Y otro que se llama El intelecto Tres tipos B Voluntad Emociones Y el intelecto Cuando usted Nace y va creciendo Usted viene con un disco duro Que está en blanco Está vacío No tiene nada Absolutamente nada Y su torre de control Empieza a formatear Su vida A través de todas las experiencias Y todos los estímulos Que usted recibe Empieza a formatear El disco duro Y les voy a dar un ejemplo Por primera vez A usted le muestran Una banana Por primera vez Una banana Una banana muy corriente Su archivo Interno Su torre de control Empieza A generar Un archivo Que define El concepto De manzana Y usted ya inmediatamente Tiene un archivo Que se va a llamar El archivo Banana Un minion Ok La banana Entonces ahora Toda la información Que recibe Sus sentidos Le dicen algo La vista Le reporta Que es una figura Larga Le dice que es Color amarillo El olfato Que huele a qué La banana El punto es El gusto Usted lo muerde Y tiene un gusto El oído Usted cuando le quita La cáscara Por primera vez Regista Un sonido El tacto Usted registra Todo eso Y fíjense bien El intelecto Toma toda esa información Y lo pone En su archivo Bananas Y ahora La banana Pasó de estar Allá afuera Está aquí ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está la banana ahora? Está adentro En la mente En la mente Por favor El punto es Lo siguiente Donde usted quiera Que vaya Donde usted quiera Que vaya Un supermercado Usted va caminando Y de pronto Uy huele a Le dan un jugo Gratis Y usted lo pruebe Y dice Este jugo sabe a Porque todo ya está En su Archivo Fíjense Lo más interesante Y es lo siguiente Que Sus Conficencias Son todas Es su archivo De todas las cosas Que usted ha ido Acumulando Que para usted Son deliciosas Son agradables Son apetizosas Le han traído Una satisfacción Inmediata Le parecen deliciosas Sea lo que sea Para cada uno O son azules O son rojas O son amarillas Pero todas Pero todas las tiene Metidas aquí Y las Compusencias Decíamos que son Los deseos Usted tiene Todos sus deseos Aquí Y con su voluntad Usted dice Recuerda Con su torre de control Me dice Me gusta Y eso es lo que a mí Me da la gana De hacer Pero según La voluntad De Dios Dice que son Dañinas Son Pecado Estamos hasta ahí Entonces fíjense bien Ese archivo Ese archivo El archivo La banana Se borra Usted se le ha borrado Alguna vez El conocer una banana Este archivo Tampoco se va a borrar Se dan cuenta Los dos están ahí Uno puede ser Un buen archivo Otro Un archivo no tan bueno Pero usted no tiene Que comer banana Si no le gusta Tampoco tiene que Hacer lo que sus deseos Le digan Si no le gusta Amén Entonces fíjense bien Cómo continúa Todo eso Cómo opera La tentación La tentación Se aprovecha Del archivo De su conscupiscencia De este archivo Se aprovecha De sus deseos Pecaminosos Usted está dispuesto A satisfacer Sus deseos 24 horas 7 días A la semana 365 días Del año Usted está dispuesto A satisfacer Este archivo Mis amigos Y mis hermanos Yo estoy dispuesto Y eso aplica a todos Las conscupiscencias Son como el apetito Usted sale todos los días Y el estómago le dice Tengo hambre Tengo hambre Usted hace un ruido Tengo hambre Tengo hambre Eso es lo que le está diciendo El estómago le está diciendo eso Su conscupiscencia Le está diciendo Quiero ese deseo 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 Y se lo dice Todo el santo día Así que ¿Cómo funciona eso? Bueno Volvamos a los cuatro términos Que nos dijo Santiago Atraer Seducir Concebir Y muerte ¿Qué significa ser atraído? Bueno Esta palabra tiene que ver Con cazar animales Es una palabra Que Santiago usa Que significa cazar animales Significa tratar O atraer Un animal Hacia una Trampa Tu archivo De conscupiscencias Es estimulado Este archivo Es estimulado Es atraído Hacia algo Que le llama la atención Entonces Si alguien va por la calle Caminando Y pasa por ahí Se le cae una cartera Yo soy ¿Qué? Atraído ¿A mirar a dónde? A la cartera Pero según lo que yo tenga En mi archivo Yo voy a pensar dos cosas Oye hermano Se te cayó la cartera Oh Y salgo corriendo Con la cartera Pero Salgo corriendo O me quedo Dependiendo de lo que yo Haya puesto En mi archivo ¿Ok? La cartera se cayó Ese es el problema Del que la dejó caer Seducido Esa palabra Tiene que ver Con pescar Los pescadores Aquí la entienden Es atraer a un animal Con una trampa Es engañarlo Con un anzuelo Cubierto con una carnada Especialmente La carnada Que le gusta ¿Cuál es la carnada? La carnada Que está en mi archivo De conscupiscencias La carnada Sabe Que aquí le voy a poner Una carnada Que lo que esté aquí Va a ser atraído Y en ese anzuelo Y después Eso está siendo seducido Y esto tiene que ver Con lo que le gusta El archivo Yo voy a ser seducido Es decir Esa carnada Me va a hacer Hacer Lo que yo no quiero hacer Porque soy seducido Hacer lo que Él quiere hacer Sencillo Usted va Por un lugar Que vende sopas Y si a usted le gusta La sopa Usted pasa Y ve una sopa De mondongo Usted Pero ve unos chicharrones ¿Cuántos le gustan Los chicharrones? Ah Usted Es seducido A entrar Y comerse Unos chicharrones Entonces tenemos Atraído Seducido Y concebido Esto se pone interesante La conscupiscencia Da a luz Al pecado En otras palabras Su archivo Su archivo De conscupiscencia Su archivo De deseos Queda embarazado Algo aquí Queda embarazado Por el anzuelo Por la carnada Queda embarazado Algo La conscupiscencia Queda embarazada Es un proceso Que viene De ser atraído De ser seducido Después la persona Empieza a mirar Y finalmente Concibe Y es en el momento Cuando concibe Cuando queda embarazada Acuérdense Usted queda embarazada Y son nueve meses Hasta que ese bebé salga El punto es Que en ese momento Donde queda concibido Es cuando usted ya Está decidiendo En su mente Recuerda Las emociones ya Fueron comprometidas Su intelecto Fue comprometido Y ahora su voluntad Dice Yo me merezco esto Yo me merezco De esa mujer Porque la que tengo En la casa Yo me merezco De ese carro Por esto Yo me merezco Empieza a justificar Y entonces ya piensa A planificar A aprovechar Que la esposa Va a ir de trabajo El miércoles Y voy a invitar A la secretaria A almorzar O a comer Ahí comienza Maquinaciones Que eventualmente Terminen en el punto 4 Que es la muerte Que es muerte Porque la paga Del pecado Siempre es la muerte Hay personas Que mueren por drogas Mueren por adicción Mueren por inmoralidad Mueren porque Los mata un carro Pero todo eso es así Ok Entonces Volvamos a la tabla Que tengo allí De la tentación Y la prueba Dice así La tentación La tentación No aparece Ahí está Entonces vamos ahora A ver la progresión De la tentación La tentación Podemos Inicialmente Enfrentarla Y si la enfrentamos Estamos dando Una muestra De amor Estamos dando Una muestra de fe Es decir Se parece muy parecido A la prueba ¿Se dan cuenta? Si yo enfrento Si soporto La tentación Quiere decir Que todavía estoy Bajo una prueba Y no estoy Aceptando la tentación No estoy aceptando Esa puerta abierta Entonces realmente Estoy mostrándole Amor a Dios Estoy mostrándole La fe a Dios Pero si la entretengo Entonces vienen Esos deseos Que están aquí Están aquí Mis concupiscencias Y empiezas A ser seducidos Y empiezan A llegar un momento Donde se embarazan Por el anzuelo Y entonces vengo Y yo peco Y caigo En la muerte Fíjense La tentación Termina en Muerte Siempre Siempre Si vamos Hasta el final ¿Qué dice la prueba? Dice que la prueba Es una prueba De fe Una prueba De amor Una paciencia Madura Completo Y termina en la qué? Corona de vida La tentación Termina en muerte La prueba termina En vida ¿Cuáles quieren ustedes Mis hermanos? Amen sus pruebas Amen las pruebas Estoy cambiando La manera en que Ustedes ven las pruebas Porque si no están En una prueba Están en una Pero por ustedes mismos Ustedes son los que Convierten la oportunidad De cada prueba De convertirse En una tentación Ustedes escogen Esto es el garantizo Que ustedes van a escoger De ahora en adelante De una manera Diferente Así que primero Santiago nos clarifica La diferencia Entre prueba Y tentación Segundo nos clarifica El proceso de tentación Y por último Como a mí me encanta Darles ¿Qué van a hacer Ustedes De lunes Al domingo próximo Para pelear La tentación? El tercer punto ¿Cómo ustedes Van a pelear Diariamente La tentación? Primero No alimente Este archivo Ustedes tienen que dejar De alimentar Este archivo Deje de alimentarlo Alimente otro archivo Déjenme decirlo ¿Cuántos de ustedes Tienen La tarjetita roja? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Diez Diez personas Más o menos ¿Qué representa esta? Estas son las personas Que leen la Biblia Estas son las personas Que hacen devocionales Estas son las personas Que están en algún Discipulado Estas son las personas Que quieren servir Y están sirviendo En la iglesia Estas son las personas Que están orando Fidelmente Estas son las personas Que alaban con un corazón Y tienen su Archivo de la Biblia Llenos Pesa Pero No se sientan mal Si no les tocó Uno rojo Quiero que se den cuenta Que todos dicen Leer la Biblia Pero no todos La están leyendo Aquí hay diez De unas setenta personas Es un ejemplo Es un promedio Es una buena Una buena indicación De que así sucede Y que es lo que Si tiene todo el mundo Todo el mundo No tiene Habían diez solamente De Biblia ¿Verdad? Pero todos Tenían algo de esto ¿Se dan cuenta La diferencia? Todos nosotros Tenemos lleno esto Pero muy pocos Tenemos lleno esto ¿Cuál de ustedes Cree que va a ganar La que más se alimente? ¿Les tengo que decir Algo más? Entonces lo primero Es no alimente El archivo de conscupiscencia Alimente el archivo De la palabra de Dios Lo número dos Planifique la salida De antemano Es decir No se deje embarazar ¿Cuántas veces Se le dijo eso a la niña? Niña No se deje embarazar No se deje embarazar Te dice Dios No deje que su conscupiscencia Sus deseos Sean embarazados Por el anzuelo ¿Qué podemos hacer? Primera de Corintios Que está ahí en la pantalla 10.13 Dice lo siguiente No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Usted no está siendo Tentado por un extraterrestre No está siendo Tentado por un ángel No está siendo Tentado por el diablo Y vamos a aclarar eso No está siendo Tentado Que diga Uy no hermano Yo no puedo resistir eso Porque eso vino Sobrenatural Vino de una manera Que no lo pude resistir Me acabó con la vida No Pero fiel es Dios Que no os dejará Ser tentados Más Oigan bien Más De lo que podéis ¿Qué? Resistir Siempre Dice Dios Que vamos a poder resistir Pero elegimos No Resistir ¿Y cómo sabemos eso? Contexto Sino que dará Dios dará También Juntamente Con la tentación La salida Para que podáis soportar Dice Soportados todos Las tentaciones Ay pero yo no puedo No no Dice Dios Que te va a dar La salida Entonces quiere decir Que ya Dios hizo su parte En la prueba Hay la tentación Que tú le abres la puerta Pero dice Que juntamente Fíjate lo que significa eso La palabra Juntamente En el griego Significa con O en compañía Cada vez que hay una tentación Dios la manda de la mano Con una puerta de salida O allá hay una tentación Va con su puerta de salida O allá hay una tentación Va con su mano Dios Apenas que él ve Una tentación Inmediatamente le pone Una puerta de salida Para que tú salgas No cuando ya estés Acostado con la chica No cuando ya hayas Comprado lo que no debes comprar No cuando estés fumando Lo que no debes fumar Él dice Cuando llegue la parte De ser atraído y seducido Es ahí donde La puerta abierta Y salgo corriendo O sea que no podemos Dice Dios Dice Ustedes pueden manejar Las tentaciones Pueden soportarlas Les he dado la fuerza La fuerza que utilizan Para las pruebas Es la misma fuerza Que necesitan Para esperar A que pase la tentación Y salgan ustedes corriendo Entonces esto es lo que Les recomiendo hacer Practique escribir Lo siguiente En su teléfono Onde sea Cuando me encuentre En tal situación Entonces voy a Hacer esto Los colegios Hacen fire drills En caso de incendio Cada persona sabe En donde salir De un colegio Haga su propio Fire drill En caso de que Esto esté pasando Usted sabe Usted sabe Cuál es su deseo Usted ya lo sabe Planifique Para cada deseo Que tenga Una salida De escape No espera Que le llegue La tentación Porque tarde Que temprano Le va a llegar La tentación Y va a ser Demasiado tarde También Cuente el costo Que va Que va a pasar Con la iglesia Si yo llego a pecar Que va a pasar Con mi esposa Con mis hijos Mi esposa Que ha sido fiel Mis hijos Que han sido fiel Con los miembros De la iglesia Que va a pasar Evalúa el costo Y póngale El peor De los costos Dije No, no estoy dispuesto A pagar este costo Y por último Mueva la línea De la tentación Voy a ponerle aquí Una línea Y se rompió la línea Pero entienden Creo que Ahí ustedes más o menos Ven la línea Porque No salió el efecto Muy bueno Pero bueno El punto es Que generalmente Nosotros vamos Si esta es la línea De la tentación Nosotros vamos A ver Uy pastor Y que es permitido Le puedo tocar Las orejas A la novia Le puedo tocar El cabello Eso es tentación Hasta donde puedo ir Pastor Y así vamos nosotros Hasta donde Porque lo que estamos Buscando realmente Con el pensamiento Es que tan cerca Me puedo yo Acercar la tentación Que es lo que Tenemos que hacer Creer un margen Trase la línea Si usted es Piloto de una avioneta Usted nunca va a salir Con el tanque Medio vacío Usted no va a decir Bueno Voy a poner solamente No me tenga El bolsillo No más tengo Sino para ponerle Como un cuarto De tanque de gasolina Voy a ver que pasa A ver si llego Si no llego Bueno Algo Dios me va a ayudar No hermanos Echele el tanque Completamente de gasolina Es decir Ponga un margen Para que haya una protección Fíjense que Una de las cosas Que yo hago Con mi teléfono Es que mi teléfono Tiene acceso A todo el mundo En mi casa Mi esposa Mis hijos Tienen mis códigos Lucas me puede pedir El teléfono Y se lo doy Yo no estoy temeroso De que Uy va a encontrar Pornografía Uy va a encontrar Un mensaje de texto A alguien Puede cogerlo el muchacho Puede cogerlo Cualquiera de mis hijos Mi esposa Todo el mundo Porque Vivo tranquilo No tengo Pero eso Es un código Que puse Para yo protegerme Cuando salimos Como pastores Nosotros no estamos Solos con ninguna mujer Ustedes ven que yo Siempre que estoy hablando De una mujer Tengo otras mujeres O a mi esposa Alrededor O mi esposa Me cae Porque le he pedido Cuando me vea solo Llega allá Para proteger El nombre De Cristo Y mi integridad El punto es De todo esto Lo siguiente Y con eso Cierro este mensaje El problema De la tentación Y está en la pantalla Tómenle una foto De eso El problema De la tentación No es el tentador Que está fuera De nosotros Es el traidor Que está dentro De nosotros El problema De la tentación No es el tentador Que está fuera Es el traidor Que está En nosotros El enemigo Somos nosotros No es el diablo Y si lo es No es la carne Y si lo es No es el mundo Es mi archivo De conscupiscencias Que el diablo Dice Ah le voy a poner Una traba Que el mundo Me ofrece Todo para satisfacer Pero al final Del día Yo puedo resistir Y decir No 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 Vamos a orar Familia Incline sus rostros Y oremos Padre Santo Es un tema Bien Bien Controversial Padre Santo Pero te entregamos Hoy Señor Te entregamos Que nos ayudes A nosotros A resistir A soportar La tentación Porque de verdad Queremos Demostrarte Cuanto te amamos Te amamos Padre Santo Perdónanos Por todas las veces Que hemos dejado Que la tentación Nos seduzca Con base En mis propios Deseos carnales Mis conscupiscencias Las cosas Que quiero satisfacer De manera inmediata Perdóname Perdónanos Padre Santo Y danos La fortaleza La capacidad De visualizar En que momento He sido Atraído Seducido En que momento He mordido el anzuelo Y voy a pecar Porque no quiero Señor Traerte Amargura Y tristeza Señor Que mis pecados Cada día Sean menos Porque no me imagino Cuanto tuviste Que pagar en la cruz Por algo Que ya he cometido Que voy a cometer Porque no supe Controlar Mis deseos Sáname Señor Sáname En el nombre de Jesús Pido esto Amén Amén Y la iglesia dice Los amo Amén 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 Gracias por ver el video.